Subtitulado por Jnkoil Una hermana Bueno, me gusta La hora del gordo y el otro Oye, bienvenidos otra vez a nuestro programa Oye, aquí estamos con los Rock'n Monsters ¿Cómo estás, Rock'n Monsters? ¿Cómo no? Tú eres Golficus Golficus III para servirles Golficus III y tenemos acá a quién Zomberto A ver, que nos diga algo, Zomberto ¿Cómo estás? Ah, ¿qué dijo? ¿Qué es lo que dijo, Golficus? Dijo que muy bien Ah, perfecto Y acá atrás, ¿dónde está la batería? ¡Macha! ¿Dónde está? Ah, él habla con los tambores ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Macha? La tuya No, no, no ¡Qué bien! La tuya Oye, cuéntanos, Golficus ¿Cuánto tiempo tiene el grupo Rock'n Monsters? Acabamos de llegar de Transilvania Hace unos mesecitos Órale Ya nos habíamos aburrido de estar asustando ahí a los niños Y mejor, decidimos rockear Órale A nosotros nos gusta el rock'n'roll Matt A Zomberto no le gustan los cerebros ¿No le gustan? No Solo los dulces de las bolsitas de los niños ¡Anda, qué tal! Pueden ir a sus fiestas Sí A las fiestas, eventos privados, masivos Cualquier evento familiar ¿Dónde nos podemos encontrar? Nos pueden encontrar en el Facebook Que es Rock Monster Show Ok O no sé si podemos dar algunos teléfonos Sí, por favor Ahí están apareciendo también Ah, bueno, ahorita están apareciendo ahí en pantalla Por favor, adelante, como quieran mencionarlos Es el 811-227-2744 Ok Está facilito, ¿verdad? Está fácil, oye Pero qué concepto tan divertido, tan innovador, tan diferente Eso es a todo dar Es llevarle a todos los niños y a toda la familia Porque también rockean los abuelitos, los papás, los tíos, las niñas Llevarle alegría, la magia y la energía de un concierto de rock a su evento A todo dar Oye, ¿nos puedes tocar otra cancioncita? Claro que sí Claro Claro que sí, con todo gusto Y mandarle un saludo a todos, a todos los rockeros Que nos están escuchando Claro que sí, ya les llegó Y vemos, quedamos aquí con Rock Monster Otra canción, por favor Sí Ahí le llegó otro rockero Ah, qué bonito Sí, es cierto que le gusta también a los abuelitos ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué ha pasado para esto! ¡Aquí está Rock Monster! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Maná, maná Maná, maná Maná, maná Maná, maná Cuando era niño mi jefa me dijo Quiero sentirme orgullosa de mi hijo Quiero que seas arquitecto o doctor O quizás llegues al gobernador Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que no Mi sangre dijo que no Y aquí me tienes en el rock and roll Cuando en la escuela comencé a salir mal Mi jefa me mandó llamar Quería pelarme como militar Y ponerme a trabajar Mi mente dijo que no Mi cuerpo dijo que en él Mi sangre dijo que no Y aquí me tienes en el rock and roll En el rock and roll Así es Y desde entonces Me junté con mis cuates Humberto y Bacha Y formamos el rock and monster En vez de estar ahí asustando a la raza Y comiendo cerebros, Humberto Nos pusimos algo que enrolear para los niños Y hace poco mi jefa me dijo No aflojes en tu chamba, mijo Y si lo tuyo es el rock and roll Pues dale duro y que te bendiga Dios Mi mente dijo que sí Mi cuerpo dijo que yeah Mi sangre dijo, ya vas Y aquí me tienes en el rock and roll En el rock and roll A ver niñitos que se oigan Wow, 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 yeah Ah, 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 ah Wow, 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 yeah Ah, 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 ah Wow, 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 yeah Así es, niñitos ¿Lo entendieron? Vamos a hacerlo de nuevo ¡Mamá, saca el celular o la cámara para que me grabes con los monsters! ¡Larga vida al Rock'n'Roy! Muchísimas gracias Rock'n'Roy por haber estado en el programa de nosotros. Un honor que han estado acá, Oscar. ¿Qué pasa así, Oscar? No, 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 ya recuerdo ese. No, Juan, no, no. Llévatelo, llévatelo, te lo vamos a regalar. Radio y Televisión Nuevo León. Te lo regalamos, ese es tuyo, te lo regalamos. No es necesario eso, te lo regalamos. Es tuyo, es tuyo, llévate. Sí, está bonito. Oye, muchísimas gracias que hayas estado aquí con nosotros. La verdad, compartimos muchísimas cosas a todos. Faltaron muchísimas más. Entre ellas, entre ellas, el tema de la droga. La rehabilitación de las drogas y el alcohol y todo lo demás. Para la gente que crea que ya está perdida y todo se acabó. Adiós, ya no me meto nada y que no tú, que no tuve secuelas. Te comprometemos a que vengas otra vez aquí al programa. Yeah, vendré de nuevo. Mientras y vengan ellos. Larga vida al rock and roll. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Tenemos la sorpresa también de invitado. El próximo martes aquí en La Hora del Gordo y el Otro. Muchísimas gracias, Oscar Burgos. Rock and Monster, por supuesto. Vamos a musical con ellos. Nos vamos a musical. Excelente fin de semana. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Oye, chavo, ponte al tiro. A este mundo lo tratamos mal y no siempre ha estado así. Hace poco no estaba tan mal. No quisimos ya parar y seguimos contaminando. Es momento de aguardar, ayudemos al mundo a saltar. Por eso reciclaré, el agua no olvidaré, energía ahorraré y al mundo ayudaré. No gastes tiempo en echar culpa, mejor concentrémonos en actuar y no pienses que es difícil, es más fácil de lo que tú crees. La basura, reciclamos, vidrio, plástico, tela y papel y no gastar energía, desconecta lo que no usarás. Por eso reciclaré, el agua no olvidaré, energía ahorraré y al mundo ayudaré. ¡Todos reciclamos! Por eso reciclaré, el agua no tiraré, energía ahorraré y al mundo ayudaré. Por eso reciclaré, el agua no tiraré, energía ahorraré y al mundo ayudaré. Por nuestro mundo, guatil. ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos a ayudarle! ¡Vamos a ayudarle! ¡Hijo!